Cuando el viento hoy te ha azotado y tú piensas que sin fuerza te has quedado Yo sé que en medio de tu dolor escuchaste esa voz que te dijo Dios estaba ahí Cuando todos te abandonaron Dios estaba ahí Cuando todos te rechazaron Dios estaba ahí Cuando a ti nadie te veía Dios estaba ahí